Contanos dónde te encontrás. Vale, estamos en Barrio Santa Rosa, en calle Aguado, al 2800. Esto es Barrio Santa Rosa. Frente a la escuela, en 1111, donde se hizo una obra de asfalto. Hermosa obra de asfalto. Pero, para, 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 diría Alejandro Fantino, los vecinos de esta zona de Aguado, al 2800, quedaron prisioneros de esta obra inconclusa. Justamente estamos parados sobre el tramo que se asfaltó, pero quedó totalmente sin terminar, sector en que faltan los cordones, y bueno, este sector que tal vez es el más complicado, donde no se ha terminado el asfalto, donde no se han terminado los desagües, que cada vez que llueve los vecinos se ven muy complicados para poder ingresar a sus casas, para poder circular, por esta calle, podemos ver, ¿no?, como ha quedado sin terminar aquí un desagüe, al que ya le han crecido prácticamente árboles dentro del mismo, ¿no?, la maleza que ha crecido. Una situación con la que los vecinos deben convivir. Vamos a charlar con alguno de los vecinos. Buen día, caballero. Atrapados en esta obra inconclusa, ¿qué le duende? No es inconclusa, no empezó nunca. ¿Esto es parte de la falta y eso creo que no? Sí, 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 y la verdad que esto no solamente está como usted ve ahora, sino que hay un momento que realmente la producción que hay, perdón la expresión, pero la producción que hay es impresionante. Acá está lleno de mosca, acá está lleno de ratas, acá hay de lo que buscan, mire lo que es ahí. Estamos frente a dos colegios. Sinceramente, aparte de todo esto, yo tengo una esposa que está con una afección bronquial muy seria, muy, muy seria, y esto me la está matando. Que la vea, está, los vecinos le pueden decir, retengándose su salud cada día, y también le afecta a él. En caso de que usted necesite un servicio de emergencia para su esposa, ¿se dificulta que entre? No se puede, no se puede. Nadie tiene que ver. ¿En qué se necesitan un remis? Tampoco hubiera eso. Hay que llevar la falsa a la otra cuadra, ella no camina. Estamos, acá estamos, en terreno estamos. Cada vez que lloran, ¿cómo hacen? ¿Esto se llena de agua? Se llena de agua, y no solamente que se llena de agua, cuando va quedando como está ahora, esto fíjese, ¿usted ve el color que está en el agua? No es verde mal, es verde, pudrición esto. Es una pudrición. Así, así vale, viven los vecinos. Con esto deben convivir. Decía el vecino, marcándonos justamente el agua, el color que tiene, y el olor que esto genera. Creo que a través de la cámara, aquellos que nos siguen a través de la aplicación Aireteve, o a través de la gran web de Santa Fe, pueden apreciar el color. Prácticamente es un verde plur que tiene ya, del musgo, y de la pudrición que tiene el agua que se ha acumulado acá, que está acumulada hace ya mucho tiempo. Aguas hervidas desde ese vecino, una hora inconclusa, no se terminaron los cordones. Él lo decía recién, prácticamente esta obra nunca empezó. Se hizo parte del asfalto frente a la escuela, el resto ha terminado, sin terminar. Vemos así como está la situación. Incluso, incluso aquí en la zona de desagües que no se ha terminado también. Un riesgo, porque no está debidamente señalizado. Un lugar donde debería parar el colectivo, una garita del colectivo, que obviamente aquí no para. Esto es la desidia, en la que tienen que vivir los vecinos de este sector. Es el pozo tremendo que hay aquí, sin terminar. Esta es la situación, cada vez que hay que cruzar la calle, se complica. Ni hablar, ahora se terminan las clases, los chicos no concurren tanto, solo el comedor. Pero con esto se deben encontrar los alumnos que vienen del colegio, los docentes, el personal no docente del colegio que tiene que dar clases. Y bueno, los vecinos que día a día, las 24 horas, tienen que convivir con esta situación. Bueno, la verdad es que es increíble, además, la cantidad de agua acumulada, y hace unos cuantos días que no llueve. Entonces uno dice, bueno, y es agua de lluvia que quedó los últimos días, esto es algo que no drena, es agua que tiene que ver, no sé, con algún desagüe, algún caño roto. ¿De dónde viene? ¿Lo tiran los vecinos? ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que es la ausencia absoluta del Estado, ¿no? Y decir, bueno, te hago este tramito de obra como para que vos digas, bueno, sí, puedo entrar y salir de la escuela, pero realmente no sirven las cosas así, ¿no? Vale, acá nos dice el vecino. Dos años sin calle, una año sin luz. Las luces acá no están conectadas. Y otra vecina se acerca con presentaciones. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la situación, señora? Acá tenemos el colectivo donde no le dejaron para subir al colectivo. Es una cuadra siguiente acá. Este reclamo dice una municipalidad, ya te confesan, confirma del vecino. Así estuvimos como, mira, en la unimar en un sitio necesario, ¿sí? No está la subida del colectivo. La gente está en la parte de Padre Quirogo. Es otro, es la única ciudad de Santa Rosa de Lima en calle Hermanos Madeo. Y Ríoja, antes de llorar, viene y destapa la culvaca hacia el tiempo, el camión al monjeo. Así funcionan las culvacas de Santa Rosa de Lima. Y si vos te vas a dos cuadras hacia el sur, tenés toda la culvaca, todo el experimento, todo en la calle. Es vergonzoso como vivimos en Santa Rosa de Lima. El pedido está, ¿eh? Y no te voy a decir lo que me dijo Ponte Construcciones, porque no tengo asistido. ¿A dónde me debería ir a que se haya? ¿Sabés lo que me quiso decir? Totalmente. Valeria, sin palabras. Con los reclamos, con todos los vecinos se acercan y vemos lo difícil que es transitar para un vehículo en este sector. Es uno de los vecinos, y el pozo que hay en este sector también, es tremendo. Uno de los vecinos, con su mujer enferma, si necesita un servicio de emergencia, se complica que ingrese. Bueno, la otra vecina nos marcaba, ¿no? El tema de los colectivos, en las condiciones que ha quedado el barrio, ¿no? Tras esta obra inconclusa. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego.